Y ahí les va la historia. Tú se llama, Eres Hermosa. Tú eres hermosa Que no te toque un pétalo de rosa Y si alguien más no supo apreciar Tu belleza sin igual Es que nunca vio a una diosa Si eres hermosa Que no te toque un pétalo de rosa Y si alguien más rompió tu corazón En ti está la solución Y a otra cosa mariposa Eres una reina Y a tu paso te mereces reverencias Si él no te dio tu lugar ¿Para qué llorar? Si no te ama Evítate la pena Eres mujer Y vales mucho más De lo que crees No te lamentes Por lo que no fue Saque el coraje Y lucha otra vez Eres mujer Sublime y con el alma Flor de pie Un fuerte viento No te hará caer Por pura dignidad Ponte de pie Un aplauso a las mujeres hermosas Si Siéntete bella Solo es cuestión De que tú te lo creas Y que esta noche Vuelvas a ser tú Para que tu propia luz Opaque las estrellas Eres una reina Y a tu paso Te mereces reverencia Si él no te dio tu lugar ¿Para qué llorar? Si no te ama Evítate la pena Eres mujer Y vales mucho más De lo que crees No te lamentes Por lo que no fue Saque el coraje Y lucha otra vez Eres mujer Sublime y con el alma Flor de pie Un fuerte viento No te hará caer Por pura dignidad Ponte de pie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!